No! 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 Jajaja! Jajajaja! Ah, sí! Vamos! He, 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 he! Toma esto terrícola! Siente mi ira! ¡Aquí tienes! ¡Esta derrota no va a detenerme! ¡Perder ante insignificantes terrícolas! ¡Qué vergüenza! ¡No escaparéis de mi ira! ¡Jamás! ¡Cuidado con mi tubo de escape! ¿Sigues ahí? ¡No te molestes en seguirme! ¡Ponedle más ganas! ¡Con eso no me detendrás! ¡Deberías jugar mejor tus cartas! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Vine, vi y vencí! ¡Inclinaos ante mí! ¡El emperador ve lo vigésimo séptimo! ¡Amo de la galaxia!